¿Tú sabías que Verónica ya está viviendo con nosotros, no? Sí, claro. Me dijo que se iba a vivir con Grace porque estaba más cerca del instituto y... ¿Cómo? ¿No la botaste de la casa? ¿Cuándo? Cuando se enteró que estaba embarazada de mi hermano. ¿Verónica está embarazada? Tú y yo no vamos a ser padrinos de ese niño. Yo sé que no, pero es que hay formas y formas para decir que no, Nicolás. Sí, ya sé. Pero hubiera sido tan fácil que digas no de una vez. ¿De verdad te gusta mi tía Bani? ¿Cómo no me va a gustar? En un buen sentido de la palabra. Como le dije a Gilberto, ya es hora de sentar cabeza. ¿Y ese colorado quién es? Demasiado joven para ser el pretendiente de la Francisca. A lo mejor se le dio por los chibolos ahora. No, no. Yo tengo que averiguarla en una. ¡Buenas! ¡Yujú! Vas a tener que calmarte y hablar con Verónica lo más serena. Ay, mira, justo ahí está el doctor, su ginecólogo, el que le hizo la ecografía. Mira, Pepe, ¿sabes qué puedes hacer? Dile a Joel para ser padrino de su hijo. O sea, no será lo mismo, pero algo es algo, ¿no? Si no lo lees tú, lo voy a leer yo. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que lo lea? A ver, ¿ah? Amorcito, amorcito, amorcito. Es que son cosas de hombres. ¡Hombres! ¿Acaso yo me meto a leer tus conversaciones con tus amigas? Pero no se olvide de venir a visitarnos, señor productor. No, claro, claro. No se crea todo lo que le anda diciendo Susu. Siempre me pinta como un miserable. No, por favor, nada de eso. Mamá, ¿qué hace con ese miserable? ¿Por qué no me dijiste que Verónica estaba encinta? Pero yo pensé que sabía... César. Tía, perdóname. Te hice una pregunta. Yo solo lo hice por ayudar a Verónica. No fue mi intención engañarlas nunca. ¡Hizo muy mal! ¿Cómo se le ocurre ocultarle a su tía algo tan serio? Ustedes no entienden. No hay embarazo. Verónica no está embarazada. ¿Qué? ¿Cómo que no hay hijo? No hay hijo. Todo fue un engaño. No entiendo nada. ¡Yo tampoco! César, habla claro. Por favor, no le digas a mi papá lo que hice. ¡Habla de un adolescente que pierde la conciencia! Verónica vino a mí muy mortificada porque había terminado con su hijo y me pidió que le hiciera un favor. ¿Qué clase de favor? ¡Ay, Dios mío! Me pidió que la apoyara. ¿Le pidió que mintiera? Ella necesitaba a un doctor que corroborase su embarazo. No puedo creer lo que estoy escuchando. Yo traté de convencerla para que no lo hiciera, pero tú sabes cómo es ella cuando se le mete alguna cara. ¿Usted acaso es un niño para hacerle caso? Entonces no hay bebito. ¿Juel no va a ser papá? No, Grace. No hay bebito. Todo fue una broma. ¡Mesaje! 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 ¿No vas a contestar? No, no. Seguro es para decirme que me gané una beca en algo o para ofrecerme que me baje uno de estos ringtones nuevos así. Bájate tal música. Esos que llegan todo el día. ¡Mesaje! 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 No te digo, te ganaste una beca para estudiar inglés. Pero yo ya sé estudiar inglés. Es estudiar inglés. Y ya sé hablar inglés. Perdóname. ¿Qué le estás diciendo a mi madre, miserable? Pepe, tranquilo. Más respeto. Más respeto al señor productor de televisión. Mar, si sea el presidente del Perú, no me importa. Señora, vio que su hijo no heredó sus modales. A mí no me vas a venir a insultar. Ya, tranquilo. Tranquilo, Pepe. No más problemas. Pero él es el problemático, mamá. ¿Qué haces aquí? ¿Para qué regresaste? ¿Su subida no es nada tuyo? Sí lo es. Es la madre de mi hija. ¡Ah! Encima, cachaciento. ¡Cállate! Y no molestes. Pero mamá, no te hagas... ¡Vete a la casa! ¡Vete a la casa! ¡Vete a la casa! ¡A la casa he dicho! ¡Vaya a la casa! ¡A la casa! ¿Ya? ¿Ya estás entrando? ¡Ya! Ay, disculpe, disculpe, excelentísimo señor. Pero tiene que entender, el chico está celoso. Como usted es el ex esposo de su enamorada. Sí, no hay problema, señora. Lo entiendo. Fue un placer. Ay, para mí también fue un gran gusto conocernos. Hasta luego. Que le vaya muy bien. Y pensar que la echaron, me dijo que era un patán. ¿Por dónde? No sé. Yo no le veo nada de patán. Es encantador. Y es productor. Voy a servirme un jugo. ¿Quieres algo? Sí. ¿Qué cosa? Adivina. Una... torta de... chocolate. Ay, todo sabe al colino. Es que tú y yo estamos... conectados. Ahorita te traigo una torta de chocolate. Ya. Amorcito, ¿lo quieres con fo... mamá, ¿qué hacías hablando con ese sujeto? Pepe. Pepe. ¿Qué? Ven. A ver, explícame. Dime. ¡Esos son los modales que yo te he enseñado! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá! 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 ¿Por qué me pegas? ¿Cómo puedes hablarle así al productor de televisión? ¡Pero si es un patán! Mira, Pepe. Yo entiendo que tú estés celoso de él. Pero de ahí a portarte como un energógeno... ¡Mamá, mamá! Mira, mira. Yo tuve un atracado con él en la mañana. Por poco y nos vamos a las manos. ¡Ya no seas desagrado, hombre! ¿Dónde está tu hermana? No sé. ¿No sabes? No. Ven, ven, ven. ¿Qué, qué? ¡Ni para eso! ¡Mamá, ya! ¡Ya, mamá! ¡Tranquila, ya! ¡Mamá, cálmate! Sigo hablando con esa bestia. ¡Mamá! Eh... Sobrino, justo contigo quería hablar. Sobrino. Ah! ¡Ay, no! Mami Estoy leyendo una novela Súper romántica Y tierna Donde una bailarina Se enamora de un príncipe azul Hijita Ya te encontré tu príncipe azul Te juro que te iba a avisar Me quedé muy preocupado cuando vine con la señora Charo Ahí me di cuenta que Verónica iba a llevar esto hasta el final ¿Por qué no me avisaste entonces? ¿Por qué esperaste a que viniera? Es que por otro lado, Verónica me da pena Ella está muy enamorada de su hijo Perdóname, Patti, por lo que te voy a decir Pero tu hija necesita un psiquiatra Y usted debería buscarse otra profesión Porque como médico deja mucho que desear Por favor, baje la voz De ninguna manera ¿Cómo se le ocurrió mentirme en mi cara con algo tan serio? ¿Sabe cómo ha estado mi familia con la noticia? Hasta le di una ecografía, Verónica ¿Le diste una ecografía? Es de una paciente que tengo Debería denunciarlo por mal uso de su profesión Mamá, por favor, cálmate Te va a pasar lo mismo que la señora No, 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 no Estoy bien, hija Estoy bien, estoy bien No, no, no estoy bien No estoy bien Tengo una orgullosa No, no, no No solamente es culpa de él, Charo Es mi hija también la que tiene la culpa ¿Por qué? ¿Por qué Verónica salió así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué haces con mi celular? ¿Estabas revisando las llamadas? No, es que recibiste un mensaje de texto Y justo te lo iba a dar ¿Me parece, Lucianita? O me estás mintiendo No te estoy mintiendo Toma tu celular ¡Ah! ¡Ah, ya! Qué bien, encima te molestas ¿Ah? ¿Cómo no voy a estar molesta Si todo el día has estado raro, ah? ¿Raro? ¿Raro qué? Sí, primero con los computadores Y ahora con los mensajes ¡Ah! ¡Ah! Entonces sí estabas revisando mi celular Bueno, sí ¿Algún problema? A ver, dime ¿Quién te está mandando esos mensajes? ¿Por qué eres tan neurótica? ¡Neurótica! ¿Acaso yo reviso tus cosas? ¡Ah! ¡No! No, pero si no tienes nada que temer Entonces dime ¿Quién te los manda? Ya te dije Fue un amigo ¿Quién? ¿Cómo se llama? Lucianita ¿Me vas a hacer una escenita de celos por esto? Mira a Nicolás de las Casas O me enseñas ese mensaje O terminamos ¡Ay! ¡Un príncipe azul! Ay, no Por favor, mamá No Mariano, otra vez No, ya te dije que es muy viejo ¿Me dejas hablar, Teresa? ¿Es Mariano? No Es un productor de televisión ¿Un productor de televisión? ¿Y cuántos años tiene? 40 máximo No, mami No, 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 no 40 años Muy viejo para mí Yo tengo 18 Ya, 28 Pero no le digas a nadie Hijita, por favor Mejor partido no vas a encontrar Un productor de televisión Aparte de ganar mucha plata Te puede lanzar a la fama ¿Ya es churro? ¡Uy! ¡Churrísimo! Parece un galán de telenoela Y de dónde lo ha sacado Es el ex esposo de Susú Sobrino, tú sabes que yo Te aprecio mucho, ¿no? Sí, tío, claro Sí Ajá Bueno, lamentablemente Yo no pude estar en Ayacucho Cuando ustedes nacieron Ah, sí Porque estabas acá de Lima Ajá No podía dejar a mi viejito solo, ¿no? Sí, pues, tío Son cosas que pasan ya No te preocupes Ya pasó, ¿no? Claro, claro ¿Quién sabe Si yo los hubiera Visitado más seguido A lo mejor Tus papás Me hubieran Nombrado Padrino De algunos de ustedes, ¿no? Ah, fácil, tío Ah, porque mi padrino es un viejo tacaño ¿Ah, sí? Sí, un amigo ahí de mi papá Nunca me regaló una desgraciada Nunca te regaló una Ah, qué basura, qué basura ese tío No, en cambio yo te hubiese hecho regalos En todos tus cumpleaños, ¿ah? Incluso para Navidad De cajón De cajón, de todas maneras Ay Cómo me hubiera gustado Tener un alejadito Tío, ¿me parece o O me quieres decir algo? ¿Yo? No, 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 no ¿Cómo crees, sobrino? No, ni hablar Sí, tío Como que me quieres decir Que quieres ser el padrino de mi hijo Ah Ah ¿Quieres que yo sea el padrino de tu hijo? Por supuesto que acepto, sobrino No sabes la alegría que me has dado Gracias Gracias No, 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 tío, tío, tío No, 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 no No quise decir eso Es que, es que, bueno Verónica Digo, este Nosotros ya Ya tenemos escogido el El padrino, pues El chamaco ¿Qué? Así es, yo Pepe Ya tenemos padrinos Va a ser nuestro queridísimo amigo Nicolás Nicol Pero, pero si no es de la familia Pero tiene plata La plata no es lo más importante Ay, tío, Pepe Lo siento Pero ya escogimos al padrino Y no hay marcha atrás No, 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 Verónica Tienes que recapacitar Yo soy de la familia Primero la familia Pepe, tú eres de la familia Pero tú eres el tío Y el padrino es el padrino No, pero que Él está dando importante el billete Y no, eso no es lo importante La familia La sangre La sangre llama La sangre llama Pero piensa Piensa un poquito Por favor Nicolás Enseñame, pues ¿Quién te mandó ese mensaje? ¿El mensaje? Es Rasec Es Rasec No te estoy diciendo Rasec Y tú no me crees Nicolás Nicolás Mañana es el cumpleaños De mi hermana No faltes Rasec Creo que me debes una Disculpa, mi amor Ajá Sí, perdóname Ah, no sé Por favor Ah, no sé Voy a pensar Perdón No, no lo sé En verdad No lo sé Está bien Te perdono Señorita desconfiada Amor Es que la computadora Y los mensajitos Los mensajitos Ya, no importa Soy una neurótica, ¿no? Sí, bastante neurótica Oye Ah Te hemos que ir a comprar Un regalo a Camila Sí, ella es bien buena Con nosotros Antes quieres tu torta De chocolate con foch Sí, por favor Y perdóname otra vez Por ser desconfiada, ¿ya? Ya, yo te voy a traer Tu torta de chocolate con foch Tú descansa Ponte cómoda Acuéstate, relájate Chequea las revistas Ponte cómoda Ya Con bastante foch ¿No? Sí Me enteré que te casas Sí Felicidades Gracias Es Lo mejor para mi hijo Sí, lo sé Es que ahora Mi hijo es Lo más importante Para mí Me da gusto Que pienses así Bueno Además Mi situación Con Verónica Ya no está tan mal Supongo que con el tiempo Irá mejorando Fernanda Fernanda, yo No, no, no No lo digas, por favor No 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 te iba a decir eso Te iba a decir que Te deseo lo mejor Que Que te vaya bien en la vida Y que Consigas un buen hombre Yo también le deseo lo mejor, Joel ¡Joel! Ya voy, mi amor El ex marido de Susu El miserable que le canceló las tarjetas de crédito Mejor Así Tiene más plata para ti Mami Yo no quiero estar con ningún divorciado ¿Por qué? Porque A ver, ¿cómo te explico? Es como comprarse un artículo de segunda mano Ay, por Dios, Teresa Venga Venga Siéntate Y escúchame bien Un buen partido Es un buen partido No interesa que sea divorciado, viudo o lo que sea ¿Y si no es tan guapo? Cuando lo veas Me vas a dar la razón Ay, no estoy muy entusiasmada Tiempo al tiempo, mi hijita Tiempo al tiempo ¡S種 de gato! ¡Ay! ¡Qué care Well, don't hit yourself again! No, don't hit yourself Shush, shit Fuck... Callin' ambulance ¡Au! ¿Qué pasa? Creo que se movió. ¿El bebito? Sí. Pero no es muy chiquito todavía. Ay, Joel, te digo que se se movió porque se movió. Ay, qué bonito. Me va a ser su primera patadita. Aunque este va a ser pura cabeza. Ay, Joel, te digo que estoy sintiendo algo gracia. ¿Aquí? Sí, a ver, a ver. Hijito, hijito, ¿me escuchas? Hola, hijito. Hijito, escúchame. Hijo, tenemos que hablar de tu mal comportamiento. ¡Cómo, sabroso! No se parte mal. ¡Mamá, mamá! ¡Mi hijito se movió! ¡Se movió! ¡Mamá, mamá! ¡Mi hijito ya patea! ¡Al menos eso parece! A las dos veces ningún feto se mueve, Joel. Y menos cuando no existe. Entonces fueron gases. Ay, no, Joel. Te digo que se movió. Es porque se movió. Yo lo sentí. Verónica, quiero hablar contigo. ¿De qué, señorita Charo? Quiero hablar muy seriamente contigo. Oye, Gracie. ¿Tú sabes de qué quiere hablar tu mamita conmigo? Tú anda, nomás. ¡Oh! ¿Cuánta expectativa con esto? A ver si dime qué pasa. Oye, ¿no has escuchado a mi mamá? ¡Uy! ¡Mina espesa! Está todo el día, ¿no? Señorita Charo, no entiendo de qué quiere hablar conmigo. Seguro es por los padrinos, ¿verdad? Pero ya le dije. Yo escogí a mis padrinos. Yo sé que se quería que sea alguien de la familia, pero es mi bebito. ¡Basta! En este momento, coge tus cosas y te vas de mi casa. ¡No te quiero ni un minuto más entre nosotros, Verónica! Tomando solo, ¿qué pasa? ¿Para qué están los amigos? ¿No hay cariño o qué? No voy a ser el padrino del hijo de Joel. ¿Por qué? Ya le dijeron a Nicolás. ¿Qué Nicolás es el hijo de Isabela? Claro, como es bien plantado, tiene plata, lo escogen de padrino. En cambio, este pobre microbusero. No te preocupes, mi hermano, que cuando yo tenga mi primer hijo, tú vas a ser el padrino. De aquí hay que eso pase, compadre. Si ni siquiera tienes enamorada, no te pase tampoco. Perdón, no debí decir eso. No, no te preocupes. Es que yo sé que todavía sigues enamorado de Liliana. ¿Yo? ¿Enamorado de Liliana? Por favor, Pepe, ¿qué pasa? ¿Ya fue? Completamente. Es más, he estado pensando en llamar a Marilú para salir. ¡Qué buena noticia! Eso merece un brindis. Mi pata por fin olvidó a Liliana. Buena voz. ¡Qué lindo! ¡Salud, hermano! ¡Salud! 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 ¡Eso! ¡Disfrútala! ¡Disfrútala! ¡Venga! He visto muchas cosas deshonestas en mi vida, pero nunca algo como esto. ¿Con qué derecho viniste a burlarte de mi familia de esa forma, Verónica? Ceñito Charo, ¿de qué me está hablando? ¡No te hagas la víctima, que ya lo sé todo! ¿Qué es exactamente lo que sabe? ¡Que no estás embarazada! Pero, Ceñito Charo, ¿cómo puede pensar algo así? Seguro le están metiendo ideas en la cabeza. ¡La única que nos ha metido ideas en la cabeza todo este tiempo ha sido tú! Ceñito Charo, me ofende. ¿Cómo cree que yo podría mentir con algo así? En mi barriguita tengo a mi hijito, a su nietecito. Si usted no me quiere o no me quiere como su nuera, dígamelo. Y yo le juro que en este momento agarro mis cosas y me voy con mi hijito a criarlo sola lejos de su familia. Hoy estuve con tu mamá. Y por supuesto, no tenía idea ni del matrimonio y mucho menos del embarazo. Pero, Ceñito, ya le dije... ¡Déjame terminar! A tu madre le ha afectado mucho la noticia, Verónica. La tuvimos que llevar a la clínica donde trabaja tu primo. Y nos contó toda la verdad. Así que si sigues mintiendo, en este momento te llevo a la farmacia y te cobro un test de embarazo. ¿En qué piensas, mujer? En nada. ¿Seguro en tu ex esposo, no? No. ¿Entonces por qué estás sonriendo? Ven. Ven, no te voy a hacer nada, Gilberto. ¿Te acuerdas que yo te dije que tenía asuntos por arreglar? ¡Claro que me acuerdo! Por eso fuiste a hablar con tu hermana. Así es. ¿Y piensas que ya resolviste tus problemas? Te lo voy a decir de esta forma, Gilberto. Si me muero, me moriré tranquila. ¡Mujer! ¡No es de buena suerte hablar de muerte, pues! Gilberto, este año no fue fácil para mí. Primero lo de Lucho, luego nuestra llegada a Lima, con muchos problemas y mi enfermedad. Pero, todo va mejorando. Fíjate que ya me amisté con mi hermana después de 28 años. ¡Y vas a ser bisabuela! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Verdad que me olvidé que vamos a ser bisabuelos y no le hemos comprado ni un regalo para el hijo de Joel? ¡Habría que hacerlo ya, pues! ¡Claro! Señorito Charo, le juro que yo no quise engañarlo. Si lo hice era porque estaba perdiendo a Joel y no encontré otra manera de retenerlo. Y no pensaste ni por un segundo las consecuencias y el daño que traería lo que hiciste. La más perjudicada eres tú, Verónica. Porque de ahora en adelante tu palabra no vale nada. Señorito Charo, por favor, entiéndame. Yo estoy enamorada de Joel. ¡Eso no es amor, Verónica! ¡Es un capricho infantil! ¿Cómo pudiste mentirle de esa manera a mi hijo? ¿Quién más sabe que no estoy embarazada, señorito? Solo Grace y yo. No quería que nadie lo supiera hasta hablar contigo. Señorito Charo, no le puedo pedir un favor. Por favor, dije que me vaya antes de decirle la verdad a Joel. Por favor. ¿Tuviste el coraje y la desfachatez de mentirle a mi hijo diciéndole que estabas embarazada y ahora no quieres hablar con él? No, Verónica. Tú vas a hablar con Joel y le vas a pedir disculpas. Señorito Charo, por favor. Espérame aquí. Voy a traer a mi hijo. ¡Joel! ¡Joel! Ya pues, dime por qué mi mamá quería hablar con Verónica. Ya te enterarás. Joel, en mi cuarto está Verónica. Anda que tiene algo muy importante que decirte, hijo. Es mejor que se lo diga ella misma. Mi mamá me dijo que quería hablar conmigo. Siéntate, Joel. Siéntate, Joel. Antes de decirte la verdad, quiero que sepas que te amo. ¿Qué pasa? Ya me están asustando. Escúchame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Felizmente nos enteramos a tiempo de la que se libró mi hijo. Voy a llamar a los demás para que se... De ninguna manera, Grace. Pero tienen que enterarse. Después que Verónica se vaya. Grace, tu abuela se entera que Verónica no ha estado mintiendo y es capaz de romperle la escoba en la cabeza. Se lo merece, ¿no? Bueno, pero tampoco hay que hacer leña del árbol caído. Hija, esa chica debe estar pasando por un mal momento y tampoco quiero empeorar su situación. De las ganas que tenía de hacerle cargamontón. He dicho que no. Está bien. Ay, pero igual, yo quería desenmascarar a esa mentirosa. Mira, si quieres contárselo a alguien, puedes ir a buscar a Luciana. ¿Verdad? ¡Pero por favor que no vaya a estar susugres! No la culpo. Si yo tuviera alguien con quien hablar en estos momentos... La mujer más linda del mundo... Tienes la sonrisa angélica... ¡Den! ¡Luciana! Tu gusto estaba yendo para tu casa. Te tengo que contar algo increíble. Cuéntame, ¿qué pasó? ¿No estás embarazada? Verónica, ¿perdiste el bebito? Nunca hubo bebito, Joel. Te mentí. No. No, no, no. Estás bromeando, ¿no? Verónica, estás bromeando. Nosotros fuimos al doctor. ¡Vimos la ecografía! Joel... ¿Quién era el doctor? Tu primo César. Tu primo César no mintió. Yo le pedí que lo hiciera por mí. Por nosotros, Joel. Tú y yo nacimos para estar juntos. ¡Suéltame! Nunca tuviste un atraso. Toda la historia del bebito... que fue mentira. Perdóname. No quiero perderte. Verónica... ¡Tú estás loca! ¡Con un bebito no se juega! ¿Qué querías que haga si Fernanda me estaba quitando al hombre que amo? No puedo creerlo. No puedo creer lo que hiciste, Verónica. Yo estaba ilusionado con el hijo que tenías dentro. Yo amaba al bebito. Pero... Pero eso todavía se puede arreglar, mi amor. Podemos... Podemos casarnos y tener nuestro hijito. ¿Casarnos? Verónica... Yo no pienso casarme contigo. Joel... Yo te amo. Yo te amo. Pero yo no. Yo... Yo amo a Fernanda. De las casas. ¿Me estás hablando en serio? No, no, en serio. No me mientas. ¡Es serio, amor! ¡Es una excelente noticia! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Te amo, te amo! ¡Te mando mil besos! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Grande Nico, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no, ya no! ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Podría besarte, pero no. ¿Qué te pasa? Ya no voy a ser padrino. ¿Padrino? Tú sabes que Joel y Verónica van a ser papás, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, y nos habían dicho a Luciana y a mí para ser padrinos. Pero ya no. Te cuento, monga. Lucianita me acaba de llamar y me ha dicho que todo era una mentira. Tú eras falso. El bebito ese jamás existió. No hay guaguita. No hay nada. Así que yo ya no voy a ser padrino de esos huachafos. Así que me voy. ¡Qué maravilla! Todo fue un invento de la Verónica esa para amarrar al Joel. ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Monga! ¿Qué le venga al Joel ese, ah? Mira a quién le pregunto. Nicolás. Pero no me importa. No me importa porque ya no soy padrino. Es una maravilla. Fernanda. Nunca te va a amar más que yo, Joel. Fernanda. Nunca me mentiría como tú lo hiciste, Verónica. Ah, claro. Porque ella es perfecta, ¿no? Sí. Para mí sí lo es. Entonces... Entonces debes estar feliz. No es así. Estoy feliz porque por fin ya te libraste de mí. No. No. No estoy feliz, Verónica. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque siento que perdí un hijo. Perdóname, Joel. Perdóname, por favor. Te juro que voy a cambiar. Yo quiero hacer la novia perfecta. Suéltame. Por favor. Por favor, dame una oportunidad, Joel. Se acabó, ¿verdad? Sí. Verónica, tu mamá te está esperando afuera. No quiso entrar por la vergüenza. Está bien. Yo te voy a ayudar a hacer tus maletas. Qué joven. No. No. Gracias por no contarle a lo demás. Si mi abuelita se entera, te mata. Tu mamá está afuera, Verónica. Gracias por todo, Ceñito Char Nunca Nunca los voy a olvidar Créeme que nosotros tampoco Es más Seguro De acá algún tiempo se van a acordar de esto Y se van a reír Lo dudo mucho Grace Fue bonito conocerte Claro Yo sé que Después de esto no volveremos a ser amigas Joel Perdóname Toma Perdóname Por haberte mentido Que por haberte dicho que Que estaba embarazada Gracias a todos, pues Lo quiero mucho Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Una mentira? Verónica no estaba embarazada. ¿Qué? No se engañó a todos. ¿Pero y su ecografía? Su primo, el doctor, estaba incomplicida con ella. Esa muchacha siempre me dio mala espina. ¿Y dónde está esa bandida? No, ya se fue hace bastante rato. ¡Pero se acaba de salir! La podemos alcanzar. ¡Teresa, me joba! ¡Ahí está la mentirosa! ¡Señor taxista, por favor, arranque! ¡Me van a matar! ¡Cada, maldita, burnaste así a nosotros! ¡Ven acá! ¡No te caes, maldita! ¡Por eso no quería contarles! Todavía podemos atraparlas. Pepe, al micro. Buena idea. Señora Nelly, por favor. Somos gente civilizada. ¡Ay! ¿Pero cómo puedes estar tan tranquila? Después que esa muchachita se burló de todos nosotros, ¿lo vio con la cara de tonto? Bueno, pero ya pasó. No haga más problema. ¡Chari, tú tienes razón! ¡Eh, tomémosla cosas con calma! Aparte, es una buena noticia porque nuestro Joel ya no se casa, pues. ¡Ey! ¡Claro, claro! ¡Te salvaste, compadre! ¡Sí, muchachos! ¡Sí, de hecho, de hecho! Sobrino, ¿no vas? ¿No entras? ¿Ah? ¿No entras? No, 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 no. Este, voy a dar una vuelta para tomar aire. Sí, sí, porque estoy todavía consternado con lo que pasó, pues. Ahí, ahí. Te esperamos unas aguitas, ¿ah? Ya. Cuidado, señorita, que no quiso hablar así. ¿Qué es lo que pasó? ¡Ah! No, 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 no. Estoy muy bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, esta juventud para muy acelerada! Yo quiero que sepas mi corazón. Creo que el amor al fin ha llegado a mí. Me cambió la vida al conocerte. Yo ya no quisiera vivir sin ti. Amor, cuando estoy contigo. Ya no me caso. Ya no voy a tener un hijo con Verónica. Y ya no hay nada que se interponga entre nosotros. Lo sé. Fernanda, ¿todavía, todavía me amas? Esa es la pregunta más estúpida que he escuchado en mi vida. Mira, queridísima. Desde que estoy contigo, no salgo, no veo, ni siquiera pienso en nadie más. Solo en ti. Perfecto. Te doy tu libertad. Eres libre. Esto se acabó. Raúl, Raúl. Le presento a mi hija.